Yo pienso que a partir del momento en que aparece involucrada, señalada en la trama, brazalete blanco de manera ipso facto, si antes era encubierta su perfil, que no es de defensor de derechos humanos por todo lo que hemos visto, sino de espía, de agente, alguien que se valía de tener contactos vía de parejas o relaciones públicas, etc., con miembros de la Fuerza Armada, para luego desatar una serie de acciones que atentan en contra de la soberanía nacional.